¡Ey! ¿Qué? ¡Pasa chavarero! Bienvenidos a un nuevo episodio del Camino Y bueno, por aquí estamos en Estados Unidos, ¿no? En la gira de pretemporada del Middle Sur Y nada, pues... Vamos a ver un poco esto, ¿no? Vamos a ver el Twitter Que están aquí hablando... Marianne Frazer Ni idea Ni idea de quién es No sé si es alguien famoso... Bueno, si es... No lo sé Puede que sí, puede que sí No lo sé Esto, ¿Quién es Mr. Alex Hunter? Puede que sea mi nuevo ídolo Pues vale, me parece muy bien Me parece bastante bien, sí Ha sido fantástico jugar con mi mejor amigo Contra un equipazo como este Un sueño hecho realidad Ahí está Gareth Walker a tope 13.000 seguidores Madre mía, como ha aumentado ahí Los seguidores Bueno, aquí vemos diferentes hashtags No sé si esto es trending topic ahora mismo Sale ahí como popular, me imagino que sí 0-2 contra PSG ¿Habrá tenido algo que ver Alex Hunter? ¿Qué va? ¿Cómo que qué va? Sí, sí Se ha tenido que ver Alex Hunter Sí, sí, sí Y ya están hablando del siguiente Que es contra el Dortmund ahora Pues vale ¿Quiénes son Hunter y Walker? ¿En qué estará pensando el Midesburg? Bueno, John Cross Te la estás jugando Te la estás jugando John Cross No me has visto de jugar a John Cross Y cuando me veas Vas a alucinar Bueno ¿Qué? ¿Qué? Me ha sacado el disco Eso que está vibrando es el móvil, ¿vale? Pero ¿Qué? ¿Qué dices? La Play me acabo de sacar el disco Y no me deja de meterlo Madre mía Corto aquí ¿Qué? Voy a reiniciar esto Voy a reiniciar esto Tío, no me deja de meter el disco Corto, corto, corto Ahora vuelvo Madre mía Hola, hola Hola, sí Me he cagado Me he cagado Me he cagado Tío, ¿veis eso normal? ¿Veis eso normal? Lo peor de todo ¿Sabéis lo peor de todo? Que es que un amigo me contó Que le pasaba esto Y yo no me lo creía, ¿no? Y me reía un poco de él Y ahora me acaba de pasar a mí Y se lo he contado, ¿no? Y como que nos hemos echado una risa Los dos Sí, sí Sí Me he cagado Me he cagado, tío Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es, tío? ¿Es que de repente ha cogido? Bueno, ¿lo habéis visto? ¿Es que ha sacado el disco? A ver ¿No habéis visto la Play de sacar el disco? ¿Pero habéis visto cómo se ha abierto el menú? Porque sí Y el símbolo del disco del juego no estaba Estaba fuera Estaba quitado, quiero decir Bueno No sé, no sé Tengo miedo Sí, sí, sí Tengo miedo Bueno Vamos a olvidarnos ya de esto Y vamos con el partido Pero ahora tengo miedo Ahora tengo miedo, tío ¿Por qué me ha hecho eso? No lo sé Oh, perdón No hay problema, mi amigo Buena match, Alexander Estoy en la próxima Ojo, cuidado Marco Reus Ojo, cuidado Marco Reus Bueno, nos enfrentamos ahora al Borrus y a Dortmund Salgo titular Suplente Ojo, ojo Salgo de titular Bueno Bueno Vamos avanzando ¿Por qué el Dortmund tiene cuatro estrellas? ¿Esto qué es? ¿Una broma? No lo sé Bueno, Walker va a jugar de MI Vale, pues nada Pues ahí vamos al partido Cargando Carga Carga todo lo que te haga falta, máquina Ahí vamos Hunter con el 29 Con la camiseta del boro Y con Karanka No, es mentira Karanka no está Y no sé por qué no está Podría estar Pero bueno No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Lo que sí pasa es la play Vale, que ya Ya me ha metido miedo, tío Es que me ha metido miedo, tío Es que ¿Veis eso normal? ¿Veis eso normal, tío? Ya es lo que me faltaba Ya es lo que me faltaba Bueno, le he dado la estar aquí sin querer Vale, jugamos en el BC Place Stadium Que no sé qué estadio es Este es Kagawa Y va a empezar ya el partido Jugamos en media punta Como ya sabéis Y... Y nada Por la victoria Vamos Ahora sí Toma Vendela Oye, tío Qué malo Qué bien Tío Tío, tío, tío Tío Mueve el balón Dice Mueve el balón Tío Pero si no he podido Dios El defensa Madre mía Vamos Ahí lo tienes Ahí lo tienes, tío En serio En serio, tío Tío Es que es increíble Pero cómo que mal pase, tío Malo el delantero Que es malísimo, tío Es malísimo el delantero Por favor Tío, 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 tío Es que es increíble Es que es increíble, tío Los FSAs están setadísimos, tío Es increíble He puesto no sé cuántos pases A los delanteros Y no me he metido ni una, tío Es que son malísimos, de verdad Siete de valoración Es que... Es que sí Es que no sé Es que no lo sé Me encanta ver tanto optimismo En tus pases Siempre estabas buscando La ocasión de mandar el balón Hacia delante Pues claro Pero es que los delanteros No han parado de fallar ¿Puedo ver aquí tiros? Tiros Sí, tiros Es que no han tirado Es que les pasaron la luna A los delanteros Y no controlaban No controlaban Tío, es que lo han hecho fatal Es que lo han hecho muy mal Lo han hecho muy mal, tío Son muy malos Son muy malos, tío Mis compañeros de equipo Solo podía hacer algo yo Y yo solo no me podía ir Del otro equipo entero Pues nada Pues ha acabado el partido 0-0 Siete de valoración Que no es nada del otro mundo Pero es que no podía hacer más Los defensas del Dortmund Son buenos Y encima Mis compañeros de equipo Son malísimos No hacen nada Les paso el balón Y no la cogen Ni hacen nada Pues a ver Pues nada Acabamos Acabamos este primer partido Y ahora seguimos un poco Con la historia Bueno, aquí tenemos los resultados Bueno El partido contra el PSG Que quedó 0-2 Este que ha quedado 0-0 Y ahora jugamos contra Madrid Ahora jugamos contra Madrid Bueno, hemos visto a Antarroys Ahora me imagino que veremos a James ¿No? Supongo Nos dan mil dólares ahí Por no sé qué Cero por marcar Porque no lo hemos marcado Lógicamente Y no lo hemos marcado No lo hemos marcado Por lo que no lo hemos marcado Porque los defensas del Dortmund Son demasiado buenos, tío Y si encima, tío Mis delanteros Les pongo pases Y todo eso Y no hacen nada, tío Me tocan los huevos Bastante Bueno, subimos A 62 de valoración Conseguimos un punto de habilidad Y vamos a ver Qué podemos mejorar Con ese punto de habilidad Robos No, de momento Paso del tema robos Y eso Subo la probabilidad De primeros toques Y entregas de tacón Eso lo veo Una tontería Penaltis Precisión de faltas Podría mejorar Penaltis Penaltis Tampoco lo veo Tan importante A ver Esto qué es Físico Cabeza potente Saque de banda Fuerza Pierna mala Podría aumentar La pierna mala Sí, venga Vamos a ponernos Cinco estrellas De pierna mala Venga Me parece bien Vamos a continuar Y qué Ahora viene algo de historia O directamente Ya el siguiente partido Contra el Madrid Ni idea No, pues parece Que es el siguiente partido Ya directamente Bueno, vamos a ver Un poco así Twitter Mis dos grandes promesas Han dado muestras De lo que son capaces Joder, el hipo Hay rumores a la liga Sobró un gran fichaje En el Middlesbrough Yo digo que Cuantos más, mejor Este dice Que el Middlesbrough Quiere hacer algo grande En el mercado de transferibles No tendrán bastante para mí Pero igual consiguen Cinco como tú El Danny Williams este Cuidado, eh Cuidado Y por último Toro No hagas caso De los rumores de fichajes A la gente le encanta hablar Pero, ¿y quién está hablando? ¿Qué rumores de fichajes? ¿De que yo me vaya a otro equipo? ¿O de qué? Bueno, no lo sé Lo que voy a ver ahora Es la dificultad Está en aficionado, ¿no? Está en profesional ¿Y en qué momento He puesto yo esto en profesional? Pregunto Porque ya no sé En qué momento he puesto yo He cambiado yo La dificultad a profesional No, tío Vamos a jugar en aficionado ¿Por qué estaba en profesional? A lo mejor por eso Se me ha dado tan mal El partido contra Tormund, eh Puede ser Pues puede ser Y puede ser que me joda Porque puede ser que ahora No vaya del titular No sé Estamos en el vestuario Vamos a ver 11 inicial Suplentes Suplente 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 Mirad Me tendrían que haber puesto Con Negredo Si ponen a Negredo Delantero El partido de antes No acaba 0-0 Os lo aseguro Vamos a ver aquí también La dificultad A ver si aquí se ha cambiado Vale 5 minutos Se ha aficionado Vale, ya está Es como Es como hay que jugar Juego manejando Manejando a Hunter Eh, ¿qué es lo que pasaba Cuando salió Se suplente? Bueno, ahora me decían Un poco, ¿no? Lo que tenía que hacer ¿O qué? Bueno, sí No lo sé Cargando Aquí se le ve El careto A Alexander Venga, vámonos al campo Bueno, al campo Al banquillo Pero Al campo al fin y al cabo Vamos a ver Ahí está Negredo Con Negredo antes La cosa no hubiese ido Tan mal Os lo aseguro Vamos a ver Qué ocurre Vale, va al Madrid En Madrid Que tendrán unos cuantos Suplentes, ¿no? Por ahí Ojo, le tiró al palo Y el rebote Lo para el portero Qué malo ha sido El tiro ese de rebote, ¿no? Ha sido bastante malo Bueno, no sé No sé quién estará jugando En Madrid Me imagino quién estará jugando En los reservas O sea, me imagino que sí Eso ha sido Un poco falta, ¿no? Ha sido eso Lesión de Negredo ¿Es lesión? Se ha lesionado ¿Y qué pasa? ¿Salgo yo por Negredo? ¿O cómo está la cosa? Ah, pues sí ¿En qué minuto salgo? Pues no lo sé Ese de ahí En principio es Karanka Tío, deberían haber hecho Karanka oficial A ver, logra el objetivo De la valoración Del partido de 7 Y realiza 5 entradas A ver Dice Realiza 5 entradas Pero ahí no dice Que Sean válidas Que Que robe balón Con esas entradas Bueno, minuto 50 De partido Y salgo al campo Y ya casi Tenemos la primera Bueno, ahora os dejo Con las mejores jugadas Lógicamente ¿Qué pasaba ahí, tío? Bueno Madre mía Adiós No la tires al palo, tío Vamos Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí sí Ahí la tenemos, tío Gran asistencia Y gol de No sé De alguien De alguien Pero bueno Pase de la muerte Claro Y clave Que nos permite Ponernos por delante Contra el Madrid Por cierto Ha salido el bicho Ha salido el bicho Así que Tiene un poco más De nivel el Madrid Y también ha salido Enzema, eh Cuidado Pero bueno Por favor La defensa La defensa Y el portero Madre mía Por favor Que mirad Que gol tan sencillo Ha marcado Increíble Se tiene que meter De defensa en medio Sí, sí, sí Era muy necesario Tío Tío Me la he jugado ahí Pero porque pensaba Que iba a hacer una chilena O algo Pero Para tirar así ¿Qué haces? Pero si estaba solo, tío Menudo inútil Qué bien, oye No, no Qué bien Qué bien Qué bien, sí Adiós Adiós Venga Hasta luego Hasta luego El Madrid Pero bueno Pero 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 Qué bestialidad es esa Pero Qué bestialidad es esa Por favor ¿De dónde se saca ese tiro? Madre mía Chaval Golazo En el minuto 90 Además Para sentenciar al Madrid Mira Como le gusta al Madrid A los minutos finales Pues mira Pues son las que habéis De llevar Ni voy a cortar ni nada Porque solo queda el descuento Madre mía Ha sido un partido Ha sido mejor que el anterior Vale Pero aún así Ha costado Me ha costado bastante De hecho No sé si he cumplido El objetivo de las entradas El objetivo de las entradas Tío Es que siendo delante al centro Pues Es más complicado De apuntar a lo mejor Si podía Robar alguna más Pero de delantero Mira Toma Me acabo de llevar esto Así porque Venga Vámonos Vámonos Ojo Ojo Que todavía tenemos otra Ojo Que todavía tenemos otra Vámonos Aquí la tienes No 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 la tienes No la tienes Porque le falta Le falta muchísima definición A este jugador Tío De verdad Madre mía Chaval Bueno Pitas el final Ahí está Pita el final del partido El árbitro Con esa ocasión Con esa ocasión Que no ha sido clara Lo siguiente Lo siguiente a clara No sé qué es Pero bueno Intenta pasar la pelota En lugar de regatear De regalar la posición Al rival Vale Lo intentaré Buen trabajo Con la preparación del gol Una previsión excelente Para encontrar a tus compañeros En el espacio abierto Y un gol genial Desde fuera de área Se ha mostrado Tener un gran ojo Y una habilidad Fantástica Un gol y una asistencia 9 de valoración Como estáis viendo aquí 3 entradas de 5 Lo siento Y después En igual situación Consiga al menos un empate Hemos conseguido la victoria Así que Lo hemos mejorado Aquí tenéis La gira de pretemporada Con victorias contra el PSG Contra el Madrid Y un empate contra el Dorm Bastante bien Bastante bien Y ahora que viene historia Viene que Ojo, ojo, ojo Y ahora que me van a llamar a mí No, a mí no me van a llamar No, a mí no me van a llamar A mí no me van a llamar Pero bueno, me he estado hablando ahí Con James Y bueno, bueno Está bien Está bien El dinero este que yo tengo No sé para qué vale Pero bueno Ahí está Seguidores 21.000 Bueno, está bien El primer acuerdo ya sabéis Que es con 200.000 seguidores Así que todo voy a quedar Bueno, llegamos a mitad de 62 Más o menos Tío, es que Es que tenéis que tener en cuenta Que estoy jugando Con un jugador de 62 de media Que es que Parece fácil Pero que no Que no es fácil Que no es fácil Y ya veis la definición que tiene No es un jugador como Borja Que tiene muchísima definición Para nada Ojo, aquí están Aquí están hablando mucho de mí Bueno Desde pequeñitos formabais Una delantera de tal Y hay cosas que nunca cambian Esto ¿Quién es Alex Hunter? Puede que sea mi nuevo ídolo Joder, ha dicho lo mismo que la otra Pues vale Pues Gracias Vamos a continuar Y este ya será El vuelo de vuelta ¿Verdad? Seguramente El Real Madrid Lo sé, hombre Aún no me lo crees Sí, en Madrid Oye ¿Están bien ahí ahí, ¿verdad, hermano? Saben quiénes somos Saben quiénes somos Definitivamente saben quiénes somos Ahora Ojo, ojo Probablemente van a querer comprar Nosotros Estoy comprando también PSG también Quizás Comprarán más Sí, para mí Uy, uy, uy Cuidado 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 Que el cachoneito Que se traen entre ellos, ¿eh? Un día We're playing In some puddles In Clapham Next We're strutting Against Los Blancos In front of Tens of thousands Of Yanks Better get used to it, bruv We're in a big time Now With Our main man up front At all Who knows when Me and you I'm gonna take Those prime defenses To the cleaners You set them up I'll put them away Ojoj, ojoj, ojoj Ojoj, ojoj Cuidado con eso And your math Not quite so much ¿Por qué? Your box, right? By my calculations Only one of our first choice Strikers is currently injured And two into one Do not go ¡Cuidado! ¡Anda! ¡Ahora qué! ¡Uf! Aquí va a haber enfrentamientos con este seguro ¡Uf! ¡Hay tensión! ¡Hay tensión! ¡Hay tensión entre estos dos! ¡Ay, la, la, la! Sí, sí, sí Clarísimamente Bueno, ¿llegamos ya a Inglaterra o qué? Aquí estamos ya en Inglaterra Estamos ya en nuestra habitación Y... ¡Ojo, ojo! A ver ¡Ojo! A ver, a ver Madre mía, todo el mundo aquí tuiteando Una pena perder a Álvaro Negredo Con suerte a Alex Hunter y yo Podremos reemplazarte Cuando hay una oportunidad Los jugadores como Alex Hunter y Gareth Wolk Deberían estar preparados Tras confirmarse que Álvaro Negredo Se ausentará indefinidamente Los jóvenes del Middleburg Alex Hunter y Gareth Wolk Tienen una oportunidad de oro Para demostrar su valía Menudo mal palo Sí, están hablando de la lesión de Negredo Básicamente ¿Esto siguiente es el primer partido de liga o qué? No, entrenamiento Vale, pues vamos a hacer el entrenamiento Si hubiese sido un partido no lo habría hecho Pero bueno, es un entrenamiento Así que vamos a darle caña Entrenamiento de tiros Bueno, bueno No me parece mal No, no me parece mal Valoración del manager En la pantalla del equipo Puedes ver las estadísticas De todos los jugadores del equipo Mejoro la valoración de Alex Destacando los partidos Y entrenamientos Ojo, ahí está Aitor Karanka Que en el juego No está la clave oficial Pero bueno Vale, ahora mismo Estamos en los suplentes Como estáis viendo Vale Me parece bien Eh... ¿Comenzamos sesión? Sí, vamos a comenzar Vale, vamos a intentar Que Karanka Se fije en nosotros Ahí un poco Y ganarnos Ganarnos la confianza De Karanka Y que no sé Minutos, tío Ese sería el objetivo Vale Hay que darle a las dianas ¿No? Venga Eh... Joder, qué potencia de tiro Pero no Quería darle a la diana ¿Le daré a la diana? Sí, venga Ahí está Vale, ahora la otra No, no le doy a la diana Ni a la botella Ni a nada Vale Joder Tío, le da un tiro raso fácil Vale Eh... Ahora alto Vale Ahí está la diana De lleno Y... Vale ¿Soy el que más puntuación tiene? ¿O cómo va esto? No, simplemente rango A No... No hay como un ranking Pues vale Y ahora vaselinas Eh... Este es nuevo, ¿no? Este no me suena Al menos no me suena De jugarlo con el portero Este entrenamiento es nuevo Vale Tiene que salirme el portero Sale y... Joder, pensaba que salía Pensaba que salía Pero no Ojo, ojo, ojo La para La para Vale Ojo, ahí se la come Ahí se la come Ahí se ha estado bien Aquí también va a estar bien, ¿verdad? También, también También, también Vale, tres intentos más Uff Ha entrado Ha entrado, joder Ha entrado pero muy justa, eh Muy justa Ojo, esa no Sí, sí, sí entra La daba el portero Pero aún así entra Vale, esta no Y esta Me la juego desde aquí Y sale fuera Me la juego desde ahí Y sale fuera Bueno, rango A también, ¿verdad? Rango A también Y a ver si caranca Confía un poco en mí, ¿vale? De momento la pretemporada No me puedo quejar Para nada, vaya He jugado un partido entero Y en los otros dos También he tenido bastantes minutos Rango A los dos Aumenta la valoración del Mayer También aumenta los atributos De Alex Hunter Y... Ya está, ¿no? Algo más Algo más Ojo, ojo, ojo Voy a hablar con alguien Con Gareth Va a venir el segundo entrenador A decirme algo ¿Puedó? ¿Puedo ver mi bola? ¿Por qué te traes tu bravo? ¿Por qué te traes tu bravo para traer? No, no, no ¿No has visto? No, no, no ¿En mi volta? No 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 ¿Esto? Bienvenidos a la squadra. ¡Has hecho el equipo! ¡Felicidades! ¡Lo mereces! ¡Gracias! ¡Bien, hemos hecho la squadra! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Antes de que llegue el de la siguiente semana. Depende del apoyo que vea en el vídeo, ¿vale? Nada más por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. ¡Adiós!